Producciones de One presenta ¡Suscríbete al canal! 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 que estuvimos ahí con ellos en Xochitló. Bueno, pues la verdad en cada uno de los eventos que nos los hemos encontrado todas son anécdotas ellos logran robarse la mirada de todo todo tipo de público a cada uno de los eventos que asisten pero bueno, la idea de hoy es que nos cuenten trasbambalinas cómo se preparan también para trasbambalinas no, ya que nos los cuenten sí, sí, claro, pero trasbambalinas de cómo se preparan ellos para llevar sus vehículos, para trasladar porque nosotros los vemos siempre ya impecables en donde los encontremos, en los eventos en diferentes actividades que se hacen, pero cómo se preparan ellos para llegar hasta ahí, cómo mueven estos vehículos porque los rodan, los llevan en plataforma, cómo lo hacen Pues realmente Romina hacemos la parte mixta hay algunos socios que les gusta rodar el automóvil tienen que llegar de todos modos a hielo, tienen que embellecer de nuevo, metemos tratamientos cerámicos días antes para que el carro luzca como debe y también existen otros socios que si usan la plataforma por conservación del automóvil, por el kilometraje o millas que tenga el automóvil o por llevar más de una pieza o por llevar más de una pieza Esta pregunta es porque conocemos muy bien que ustedes son un club de hueso colorado ¿verdad? Que les gusta mantener el vehículo tal cual y lo más original y con el menor kilometraje posible y bueno vamos a echar de cabeza ¿Cuáles son los autos que no se gustan rodar porque se eligen conservar? Bueno, hay una edición especial como el del club que es el KR Ajá. Ese, ese, hasta yo lo cargo porque si no te voy a ayudar. O sea, digo, no lo hago porque mi cintura, pero si pudiera se varía, ¿no? Estoy muy fuerte, más que el Kratos Pero, este, Kratos ¿Tú has visto su auto? Es increíble. También esto destaparon el KR en Inbursa con el evento del Mustang Club México. Sí, correcto, correcto. Sí, este bueno, el, esa preparación del, del coche, como dices, la elección del coche, pues no fue, no fue difícil, ¿no? Ese, es el símbolo del club, el, el coche, de hecho, el, el logo que tenemos de nuestro club es, es el frente de este auto y, pues bueno, es un coche de la verdad hermoso, único en México, que, pues bueno, orgullosos de tenerlo en el club. Para la gente que no sabe mucho de Mustang o de ediciones especiales, ¿qué significa KR? Adelante. KR, bueno, el KR es el king of the road, es el rey del camino, el rey del camino, ¿no? Es este el nombre que se le dio a, a ese, a ese auto. De hecho, siguen haciendo ediciones de KR de Shelby, ¿no? Más modernos, obviamente, pero ese es, ese es el, el, el origen. Déjame decirte que uno de los autos favoritos de un servidor es el KR. ¿Por qué? Porque es un vehículo que tiene unas particularidades en el diseño, ¿sí? En, en el interior incluso, viene un poquito mejor acondicionado, es tal vez un poquito más acogedor, por así decirlo, en un vehículo de carreras, ¿no? Sí. Oye, bueno, es que son autos de para pista y para calle, pero platíquenos, ¿cuál fue su primer evento que participaron y cuál ha sido el último? Que ahora con la pandemia, pues bueno, hemos estado bastante difíciles, pero ya se empiezan a abrir, que ya estamos en semáforo verde, entonces, hay que seguirnos cuidando, pero, este, pues ya podemos ir adentro, ¿no? Pues no aceleremos para que no nos pase como en el tráfico, ¿no? Del verde y luego todos rojos. Procuremos que siempre sea verde, ¿no? Ya, 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 es responsabilidad de cada quien, sí, como, como naciones, hay que seguirnos cuidando, pero platíquenos un poquito. Bueno, realmente el último evento que acudimos con los autos de colección fue exactamente el de Sochitla. Terminó ese evento y realmente vino la pandemia y fue el último evento que fuimos. Hemos estado en diferentes lugares como Querétaro, San Luis Potosí, en Inbursa, en diferentes lugares, este Adolfo, pero... Veracruz. En Veracruz también hemos estado, entonces viajamos por toda la República Mexicana, no siempre con los autos antiguos o clásicos, pero, pero el chiste es estar, rodar los automóviles y convivir más con... Sí, porque afortunadamente cuentan con esta versatilidad de autos modernos, se pueden ir a distancias más largas para cuidar exactamente los clásicos. Kratos. Bueno, pues es que recordando ese evento que tenían una alineación fantástica, como siempre, pero el KR, es que el KR tiene mucha historia, ¿no? De la historia, como decían, de King of the Road, pues de por sí en Estados Unidos son pocos, aquí tú eres el único en Latinoamérica que será también el único, ¿no? Hay alguno, Miguel, Miguel, Miguel Tercero de Puerto Rico tiene dos, un convertible y un fatback de Puerto Rico, de Isabela, que nos mandó un mensaje ahora en este séptimo aniversario. ¿Cuál fue su primer evento que acudieron como KR? Nuestro primer evento fue en el King of the Road, fue en el mes de diciembre, hace dos años aproximadamente, también ganó precisamente el KR en ese evento y, bueno, pues obviamente orgullosos de tener esa pieza ahí en ese evento y en el club, ¿no? Algo importante, yo he notado que usted le ponen unifilas, no todos los coches, obviamente, y tampoco está la cultura de llegar y quererse tomar la foto del coche, le ponen las manotas al vidrio, a la acera, y a veces lo rayan, entonces, ¿por qué no te rayas las costuras? Es un estrés. ¿Por qué no te rayas las costuras, no? Entonces, este, qué bueno que hacen eso porque la gente, pues, todavía no estamos tan acostumbrados o saber la magnitud de eso porque si hay un rayoncito, hay un rayoncito, sí, pero tienes que pintar toda la pieza. Fíjate que cuando hicieron el destape del KR ahí en Plaza Cuicuilco, creo que yo estaba más preocupado que Pato. Sí. Este, porque lo rayaran porque se acercó tanta gente y yo veía, no, por favor, o sea, si son sus amigos, pues, denle chance de respirar al carro, claro, ¿no? Porque va a acabar todo rayado, yo casi me infarto, pero bueno, muy bien, oye, ¿hacia dónde va KR? ¿Qué filosofía tiene el club? Sobre todo, Adolfo, el seguir como familia, bueno, más bien siendo familia, amigos, convivir en los eventos, llevarnos bien, y en parte del vehículo es igual el mismo lema de la conservación de vehículos y seguir teniendo las mejores piezas de del Distrito Federal o de la República Mexicana. Ya no es Distrito Federal, ya es Ciudad de México. Bueno, sí, Ciudad de México y República Mexicana, pero esa es la tendencia, buscamos realmente el fortalecer el nivel de automóviles que ya tenemos y el seguirlos cuidando como como los han visto ustedes en los diferentes eventos con nosotros, ¿no? También han participado en el Sherry Bash. Sí, el año, no, hace dos años. Hace dos años. Hace dos años fuimos ahí también. Espectacular, ¿no? Hace dos años fuimos carros hermosos que había ahí, ¿no? Unas ediciones limitadas, increíbles, ¿no? Es de gran nivel. Un destape de un Shelby Hertz, ¿no? Un Shelby Hertz. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que estén acá, pero del otro lado, la gente quiere saber cómo hace para pertenecer al KR. Eh, contáctenos en nuestras redes sociales como KR Mustang Club, tanto para Facebook como para Instagram. En Twitter también. En Twitter, y este, nos contactan, nos ponemos, nosotros nos comunicamos con ustedes, y ya tenemos formado un reglamento para pertenecer al club, es también convivencia, tratarnos, que ustedes también nos conozcan como club, que convivamos, y pues es la parte que que se necesita para participar en el club. ¿Algún requisito muy específico? Conservación de automóvil y tenerlos lo más original posible. Oye, yo no me puedo ir, por ahí traen algo que medio vi, a ver, déjenme ver dónde está, dónde está. Ah, ahí está, ya lo vi. A ver, voy a pasar acá. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, pues vamos a ver qué es. A ver, una para ti. Son las gorras oficiales. Ay, muchas gracias. Ay, gracias. La gorra oficial. Muchas gracias. Gorra oficial y nuestras playeras también. Esas las otorgamos en el primer aniversario. Muchas gracias. Ya viene nuestro segundo aniversario, que también se las vamos a hacer llegar con todo el gusto. Perfecto, gracias. No me estás dando las tías de XL, sí, por favor. XL, ¿tú qué tienes? A ver, ¿cuál es la tuya? Sí, también. Bueno, señores, ¿vamos a enseñarla, por favor? Claro que sí. Vean aquí la la playera. Muchísimas gracias. Vean nada más qué belleza. Pues bueno, se ha terminado el tiempo, por favor, despídense. Muchas gracias, Adolfo. Agradecidos. Gustavo. Gracias a todos. Muy buena tarde. Gracias por invitarnos. Muy forzado, pero nos invita. Muchas gracias por el apoyo que has brindado a Mustang, que han brindado a Mustang Day. Gracias, Adolfo. Seguimos desde Mustang Day Realization, Mustang Magazine y ahora Mustang Day TV. Señores, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Titanic Records en Mustang Day TV. Pues ya estamos en este segundo bloque de Mustang Day TV Channel y pues la estamos postando increíble. Pasión, 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 pasión Mustang. ¿Y en dónde? Pues el Mustang Day TV. Y pues bueno, hoy nos hemos estado involucrando con un club joven, pero con experiencia, con mucha iniciativa, con mucho ímpetu y con mucha pasión. Estoy hablando del... Mustang Club Tulancingo. Muy bien. Y pues hace unas semanas fue su aniversario, su segundo aniversario, que ahorita me van a platicar porque se canceló y fue en el autódromo, sufrimos, pero la gozamos y disfrutamos increíblemente este segundo aniversario. Preséntate, por favor, para la cámara. Claro que sí, Adolfo. Bueno, yo soy Oswaldo Lira, soy el vicepresidente del Club Mustang Tulancingo. No, así soy serio. Soy chico serio, dicen. Chico serio. Chico serio, chico serio. Ok, ¿y tú? Yo, hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz, soy la representante de las chicas mustangueras. Ok, ¿de dónde? De Tulancingo, por supuesto. De Mustang Club Tulancingo. Sí, tú no dijiste tu nombre. No, no, no. Omar Cortés, presidente del Club Mustang Tulancingo. Presidente, cuando nos contactaste dijiste, presidente, nada fácil. No, no. Ah, no. Yo somos exigentes y por eso es que hemos llevado ahorita el club a donde está, ¿no? Ok, se iba a llevar a cabo el aniversario y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se iba a llevar a cabo el aniversario y se vino el huracán y tuvimos que cancelar el evento. Lo pospusimos para 15 días más adelante. El huracán Grace. El huracán Grace. Lamentablemente, pues todo este tipo de situaciones que estamos viviendo tan repentinas del clima que nos sorprende y se tuvo que cancelar. Tú decías hasta el último momento no. Sí, sí, sí. Es que estábamos, ya teníamos todos los preparativos, ya teníamos todo armado, los invitados, premiación, comida, todo. Y pues desgraciadamente por, por lo del huracán lo tuvimos que cancelar. Sí, aguantamos hasta el último día y pues a última hora lo cancelamos. ¿Qué fue lo que yo te dije? Primero, la vida. Así que lo demás puede esperar. Sí, están todos los preparativos, está apagado las instalaciones del autódromo. Sí, 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 sí. Ya todo listo, ya nada más para confirmar. Reconocimientos y todo. Reconocimientos y todo. Que fue en un lugar muy bonito que se llama el autódromo... Bosques del Ángel. Bosques del Ángel que entras y está lleno de zona verde muy, muy bonita y ya llegas y la pista... Es un autódromo de los más bonitos. Sí, sí, sí. Literal está adentrado en el bosque. Ok. Bueno, platícanos, ¿cómo fue ya después el evento en este segundo aniversario? Pues valió la pena la espera, valió la pena. Nos llegaron más clubes invitados de lo que teníamos esperado y pues hubo una bonita premiación, hubo comida, pulque, barbacoa, hubo pastes, los tamales tempranitos. Ay, caray, a mí no me tocó nada de eso, señores, déjenme comentarles que no me tocó nada de eso, ni pulque, ni barbacoa, ni pastes, ni tamales, pero me caen bien, entonces se las paso por hoy. Pero, ¿qué creen? Me llegó una camisa espectacular. Pero antes de ello, platícanos de los clubes, la participación que hubo con los Mustangs dentro de la pista y luego hubo Octavo de Milla. Ah, claro que sí, hubo varios invitados de aquí del Estado de México, de Tlaxcala, de varios estados. Fueron alrededor de 10 clubs que asistieron a nuestro segundo aniversario. Posteriormente fue la convivencia y ya un octavo de Milla, ahí para probar tantito los carros. Muy bien, y en el octavo se hizo en la parte trasera, donde se llevaron a todos los coches. Fue espectacular. ¿Cuántos autos hubo? Pues hubo 173 carros en pista y en exhibición. En pista hubo 64 y los demás fueron en exhibición. Y pues sí, sí, creo que sobrepasamos la expectativa. Muy bien, pues bueno, yo quiero entregar un reconocimiento especial. Por favor, Kratos, nos haces favor. Compañe, quiero entregar un reconocimiento muy especial a Omar Cortés por la participación que has tenido ese ímpetu y pues a través de Mustang Day te quiero entregar este reconocimiento por esa labor que tenemos. Y tenemos por ahí otro presente para ti. Más adelante lo vamos a dar porque hay un supercance, pero ahorita queremos hacer entrega a ti. Y vamos a aprovechar a hacer una entrega muy especial. Hicimos una labor social, como lo hemos venido haciendo, acerca de los niños con cáncer. Y en esta ocasión lo hicimos con Yana, una niña de 2 años y 6 meses, que hicimos una rifa, pasa por favor Miquela Romy, hicimos una rifa para toda la gente que donó. Y casualmente se lo llevó una socia de ustedes. Sí, sí, mi chica ganadora fue Ángeles. Y estoy muy agradecida y es muy afortunado el que nosotros hayamos ganado este premio. No sé, estoy muy emocionada ahora. Bueno, déjame platicarles, porque está muy representativo todo esto que nos está pasando, porque es una revista de Mustang Day con un KR y aparte del KR está autografiado por Checo Pérez, que casualmente, digo casualmente porque es causalmente, Romy, tú donaste esa revista y ahora la vas a entregar y lo más transparente que nos pudo haber pasado era que Yana sacara ese boleto. Exactamente. Claro que sí, pues cuando yo logré esta revista no tenía idea para qué sería, pero en el corazón sabía que para algo muy, muy bueno iba a servir. Y bueno, gracias a todas las personas que colaboraron y que participaron para ganarse esta revista, pues Yana se encuentra mucho mejor. Mucho mejor. Seguimos apoyándola y le mandamos muchísimo cariño. Y en este momento pues voy a hacer entrega de la revista de Mustang Day, autografiada por Sergio Checo Pérez. Se la va a entregar a la chica de Tulancingo, que ahora voy a platicar otra historia también, porque todo se vincula perfectamente. Las chicas mustangueras de Tulancingo donaron una camisa especialmente para Yana que no la conocían. Es una camisa de Tenango Hidalgo que es artesanal. Echa mano y trae un mustangueras y muchas flores muy bonitas, muy representativa de los indígenas de allá y que nos hicieron favor de darnos una camisa para donar y una para mí, la cual porté con mucho orgullo. Qué bonita, está hermosa. Y en el séptimo aniversario de Mustang Day, todos los invitados donaron algo para la rifa. Bien, muy bien. Y esa camisa se la llevó la chica Mustang Day, Paola. Hola, entonces ahora se va este reconocimiento, esta revista de Mustang Day autógrafa a otra mustanguera, que bueno, obviamente el esposo del mustanguero, hásela llegar, por favor. Y por favor, aquí públicamente, pues lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, Romy. Muchas gracias, Romy. De nada. Gracias, mustangueras. Y pues bueno, vamos a seguir con el segundo aniversario de Mustang Day. De Mustang Club Tulancingo, ¿cuál fue la dinámica? Todo fue en orden, hubo, es un club que involucró a chicos que se están regenerando, se están reformando y se están volviendo a la sociedad. Sí, pues en Mustang Club siempre hemos hecho partícipe a todos los integrantes, desde los niños se les hace reconocimiento a los mustang kids, a las chicas mustangueras. Entonces, este día de nuestro segundo aniversario se le reconoció a dos integrantes mustangueros del club de más tiempo que nosotros, que ellos tienen mucho más experiencia que nosotros y pues igual los hacemos parte de nuestro festejo. Este, tomamos por ahí a unos chicos de un centro de rehabilitación para reintegrarlos a la sociedad, para hacerlos sentir útiles. Este, nos estuvieron echando la mano como staff, nos ayudaron al acomodo de autos, a la... A la cal de la meta. A la cal de la meta, por ahí atención a los invitados. Fíjate cómo todos nos integramos en esta parte, ¿no, Kratos? La gente con cáncer, de repente ellos se integran a estos chicos. ¿Tú qué opinas? Bueno, que me encanta que lo que habíamos hablado, que esto es una pasión, se expanda a otras cosas más lindas, ¿no? Digo, a fin de cuentas son fierros lo que nos gustan, pero poder dar un poco de cariño a la comunidad es lo mejor y, digo, ustedes están bien jóvenes y ayudando a jóvenes, bueno, es lo mejor que podemos esperar ahora, ¿no? Elvice, ¿qué te deja este segundo aniversario? Ay, este segundo aniversario me deja... Mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho batallar con los miembros del club y lo principal, ¿no? La satisfacción de poder llevar a cabo un evento así, como este, ¿no? O sea, es algo fascinante. Oye, retomando un poquito, el coche es KR, del club KR, se queda con Romina, que es la... quien pidió el autógrafo, yo, Mostanday, ustedes donan para la camisa, se vincula con la chica y todo se queda en casa como tenéis. Ah, yo te iba a decir que todo se queda entre chicas, pero... No, 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 entre nosotros. Pero bueno, quiero felicitarlos por este segundo aniversario y tenemos un evento que está por salir. Pues sí, los queremos invitar al primer encuentro interestatal Pasión Mustanguera, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre en las antiguas instalaciones de la Expoferia Tulancingo, que ahora funge como un centro cultural... Cultural, artesanal y gastronómico. ¡Uy, qué rico! Pues ahí los esperamos para que disfruten, hay varias secciones, dentro de las secciones que hay está la artesanal, la gastronómica y un foro que se llama... Bueno, ahorita que regreses, ahorita que te acuerdes. Alex, tú sabes lo difícil que es de repente organizar cuarto de milla, pista, porque a veces la parte emocional te deja ir y quiero comentarles que la gente iba muy responsable con toda la perfección del mundo para manejar, para divertirse y eso fue muy grato. Es que eso es lo mejor, ¿no? Que el evento termine sano, que tu coche llegue sano, llegó rodando, se vaya rodando, pero realmente es por ti y por ti. Y por la mesa directiva. Llevan a la mesa, exacto. Llevan a esa sensación de seguridad a todos y por eso sus eventos han estado muy bien, muy padres. Ahora esperemos los nuevos y poderlos gozar, quemando llanta. Oye, ¿puedes invitar a las chicas mustangueras que se involucren? Porque tú has hecho muy bien la labor, Romy, de estar con muchas mustangueras y pues bueno, ella ahora que se involucra con todas, es que son muchas, pues ¿cómo le hacen? Para no decir, ay, mira, estamos, papá, estamos. Muy bien, muy bien, mustangueras. A ver, por favor. Claro que sí. Bueno, es un deporte muy bonito. No solo es para los varones. Ahora nosotras, las mujeres, nos ha gustado. A mí me encanta correr. Yo me fascina este evento que tuvimos y anduve ahí corriendo. Y es algo muy bonito. Es algo que forma parte de una familia porque ahí estamos con los esposos, estamos con los hijos. Y sí, las invito a que se vuelvan mustangueras. Oye, Romy, me tocó ver a Majo Rodríguez en la Panamericana y varias corredoras que están ahí y de repente les preguntaba, oye, pues qué padre que estés aquí. Y como mujer, un momento, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Somos todos iguales y amamos el automovilismo. Exactamente. Por ejemplo, Majo, hay muchas mujeres que desde muy niñas, porque realmente son niñas que están en el mundo automotriz de manera profesional. Por ejemplo, no sé, hay otra chava también que maneja la famosa Katrina. Impresionante manejar NASCAR en el autódromo o también puede ser simplemente disfrutar con sus vehículos. Hay muchas chicas mustangueras que tienen vehículos propios, no solamente son del esposo, del hermano. Por ejemplo, Pili Rábago. Pili. Creo que es un elemento muy importante. Hay muchas mustangueras que andan ahí. Hay muchas, muchas. De Celaya, hay mucha gente. Pero fíjate que tú también te has involucrado con Mustang desde hace mucho tiempo. Ya, ya tiene un buen rato. Y bueno, fue una causalidad, como tú lo dices. Y hoy estoy aquí y estoy muy contenta, muy feliz. Yo representaba a un diseñador. De repente me habla el director de Shelby American para México. Y me pide que empiece a trabajar con él, lo cual lo orgullosamente acepté. Y bueno, también represento muchísimo a la marca. Y me encanta cada y una de las veces que me encuentro con una mujer mustanguera. En el volante quedó fascinada. Muy bien, pues, ¿qué nos pueden decir del Mustang Club Turan 5? Para que ya cerremos este primer bloque de Mustang Day en su quinta edición. Eso. Bueno, pues, los seguimos invitando y los esperamos a este evento que es el que sigue. Y, pues, por favor, todos los clubes que quieran unirse a nuestro evento serán bienvenidos. Y, pues, nada, aquí con el gusto siempre de recibirlos. Redes sociales. Redes sociales, sí. Nos pueden seguir en Facebook como Club Muxtang Tulancingo AC. Y también en Instagram con el mismo nombre. Muy bien, pues, bueno, disfrutamos mucho el segundo aniversario. Regresaré pronto por la barbacoa. Pero, pues, bienvenidos a la familia Mustang Day. Gracias por integrarse con nosotros. Y, pues, seguiremos trabajando. Despídete, por favor. Bueno, les... Te damos las gracias. Les damos las gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Y, pues, los esperamos el 13 y 14 de noviembre allá en Tulancingo. Muchas gracias. Los esperamos este 13 y 14. 14, chicas, ya saben. Quiero retas. Pues, no falten, amigos. Los esperamos con mucho ánimo y muchas ganas. A la barbacoa, a los pastas, el pulque. Y a los Mustangs. Y a los Mustangs. Y si toman o manejen. Romy. Claro. Bueno, para mí fue un gusto y un placer haberlos tenido con nosotros. No se olviden que si quieren participar, se contactan con ellos a través de sus redes. Así que continuamos con este programa de Mustang Day TV. Este, por ahí tenemos un... Ah, no corten, no corten. A ver, vamos a ver qué hay. A ver dónde está, por favor. ¿Nos puedes apoyar, por favor? Estelo. Por favor. No, tenemos un detalle en el siguiente. Por ahí tenemos un fan, pero fan, fan, fan de Romy, que es Carlos Yáñez. Ah, muy bien. Si le podrías mandar un saludo. Claro que sí, Carlos, te mando un gran, 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 gran abrazo. Muchos besos y un cordial abrazo hasta donde estás. Yo se lo mando porque es que conozco a Yáñez, así que te lo doy yo. No, 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 no. Regresamos aquí en Mustang Day TV. Bienvenidos al tercer bloque del quinto programa de Mustang Day en Titanio TV. Muy bien, gratos. Ay, así salió, ¿no? Por eso practicamos. Pero bueno, creo que estoy muy contento hoy, compañeros, porque siempre es muy grato tener la presencia de la chica, Mustang Day Y pues Lumi, qué mejor que tú lo hagas Bueno, hoy nos acompaña Una de las más guapas De las chicas, Mustang Day Ha sido portada y en el centro ¿A quién creen que se van a encontrar? A esta belleza, por favor, preséntate Preséntate Ivonne, por favor Hola, soy Ivonne Y pues soy la chica Mustang Day En la edición 32 Y vamos a platicar, estamos viendo atrás Algunos de parte del shooting Y de la entrevista Platícanos un poquito ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Con qué autos? Que por cierto, uno de ellos ya lo terminaron Está espectacular Ah, claro, fue en casa de un amigo Que hace Mustang Que es Mustangero, y dijo, en mi casa Y dijo, en mi casa Y ahí aprovechamos para hacer la entrevista Y pues muy amablemente Adolfo fue a Ahí está la foto Hasta allá Ahí está, con traje de baño Y bueno, Ivonne Sí Qué guapo ¿Cómo te sentiste, Ivonne? Platícanos cómo te sentiste en el shooting En las fotos Fue súper, súper padre Porque Adolfo lo hacía como que muy natural Como que no nos costó mucho trabajo ¿No te robó ningún bikini? No No, no, no No me quedó de arriba Ay, amigos Pero les voy a comentar algo Ha sido una de las sesiones más largas que he tenido Dentro de la chica Mustangero Pero gracias a que Ivonne Ya teníamos esta comunicación Y queríamos hacerlo Le dije, le doy chance Que se tarde Entonces iba Y subía Y decía ¿Este? ¿Este? Y al final Hacíamos el cambio Pero quedó muy padre Se hizo con varios cambios Platícanos de eso Ah, sí, claro Este Adolfo me ayudó a escoger Decía, por favor Ayúdame a ver A ver qué es lo mejorcito Tú qué me recomiendas Un vestido Un vestido Un caloncito también Unos jeans Y un top de cuadros Y dos bikinis, ¿no? Sí, ¿no? Sí Ok Y compañero Bueno, yo La verdad es que La conocí en línea Cuando estabas ahí ¿Y qué dijiste? Esa es una muy buena chica Mustangero Es una chica Mustangero Muy guapa Tendría que estar Como debe En nuestra revista Pero No estuvo en la revista, señores ¿Nos puede dar una pequeña pasarela, no? Claro ¿Ustedes oyeron? Creo que no Ni camarón No está allá ahora Sí Ni camarón El camarón fue allá Pues regálenos Una pasarela Que se vea La chica No voy a caer No te caes Para que vean Para que lo vean Nuestra chica Así como saliste Ahí Que te fuiste para allá Y luego para acá Este Valió la pena, ¿no? Sí Sí, valió la pena Me gustaron mucho las fotos A ver, ¿por qué Mustang? Yo te conocí en un evento de Mustang Con el Mustang Club México En un destape del Bullitt en el Pedregal Después ya tuvimos comunicación ¿Pero por qué Mustangs? Pues a mí me encantan los Mustangs Este Y todo empezó porque A mi papá le encantaban Y pues me ¿Tenía Mustang? Tenía Mustang Tenía un Maverick Y pues me gustaba Manejarlo Subirme Y meterle duro O sea, el rudo Pero tú también manejas Mustang Sí, claro ¿Te oyeron, señores? ¿Gratos? Sí, sí, me gustan Listo Para que los manejes ahí Ahí hay tres ¿Qué Mustang? ¿Es en el que manejas un 2010? Es dos mil Dos mil Diez Dos mil diez, ¿no? Y ¿Qué prefieres? ¿Clásicos o modernos? Clásicos O sea, como estos de acá Platícanos de los autos de tu amigo Que Ah, pues tiene Ah, está, ese Mustang 2010 Tiene un Shelby Cobra Este Que acaba de hacer Que, por cierto Este Espero que Que lo vayamos a ver Ok Y a sacar más gotitos Para otras fotos Sí Y Y pues Le quedó padrísimo, ¿eh? Padrísimo, sí Oye, pero también había un convertible Ahí que estaba en proceso, ¿no? Y ese 65 también Que estamos viendo Ese ya lo vendió Convertible Ese ya lo vendió Pero está ¿Cuál es el Mustang favorito? De Ivonne Este El 65 Compartible Ni modo, ya lo vendió ¿Tú cuál es tu Mustang favorito De la primera generación? Pues La verdad El 64 y medio Me gusta muchísimo Oye Tú has estado con En varias sesiones Con la chica Mustang Day Sí, claro Y pues bueno Lamentablemente Estuvimos nosotros Pero ¿Cuál fue tu experiencia En esto que tuvimos En el shooting? Pues la verdad Es que fue muy padre Porque pues Son cosas que me gustan Y se hacen con más gusto Y que aparte Me encanta Me encantó la sesión Me encantó Estar como que Modelando los Mustangs Y luego corrernos ¿Volverías a posar con Mustangs? Sí, claro ¿Ya oíste Kratos? Ya oíste Hay que sacarlo Ayudas a acomodar Y eso no, Romy Por favor Para que se integre Oye O sea ¿Eres ruda? Sí Pero Ahora algo diferente Es en donde no entendí Yo muy bien Porque ella es ruda Pero ¿Qué crees? Acaba de abrir un masaje spa Que me tocó ir Con una armonía perfecta Lo único que necesitamos Es el escritorio Como están ahí Para que haya ese equilibrio ahí Platícanos un poquito Brevemente De tu spa Porque Es maravilloso Llegar a ese lugar Tan especial Bueno Yo soy fisioterapeuta Y este Cuando gusten Tengo un spa Que acabo de abrir En Extremadura 59 Ahí los espero Y pues de hecho Tengo ahorita descuentos Muy bien ¿Ya oyeron chicos? ¿Se sienten mal? No inventen que tengan dolores No inventen que tengan dolores Mira ya están quejando ahí Ahorita los repas Para ver si es cierto Todo les duele El masaje dura una hora y media Y es este Reflexología Descontracturante Y antiestrés Oye y además Es con uno de nuestros patrocinadores Que es la terraza del patrón También Ahí con este restaurante También un rico restaurante Que se los recomiendo Es un restaurante gourmet Compadre Equilibrio Chicas Mustangs En Mustang Day Pues puedo decir Que es el equilibrio perfecto Porque la belleza De la mujer Pues nunca está de más Ahí está En todos los eventos Es muy importante Y la participación entusiasta Pues más aún Sobre todo Como estaban Comentando hace rato Con los amigos De Tulancingo Cada vez son más Las mujeres Que se suman A todo lo que es El automovilismo ¿No? Además del Mustang En general En el automovilismo Entonces Es muy divertido Muy importante Que esto esté sucediendo ¿No? Porque Te da la idea Exacta De lo que significa El automovilismo En cualquiera De sus ramas No nada más En la cuestión competencia En la cuestión carrera Sino En general Entonces Qué bueno Que esto esté sucediendo Y bienvenidas Más y más Mujeres Que se acerquen A los automóviles Romy Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Por haber deleitado A todos en sus casas Con la revista A ver Vuelve a decir lo mismo Vuelve a decir lo mismo Muchas gracias Por haber deleitado A todos en sus casas Eso es todo Necesitaba un caballero Que la acompañe Por favor Kratos te toca Como quinceñero Nuestros pies Son un poco Resbalosos No había que pedirle La mano Muy bien Ivo La verdad Muchas gracias Por ser parte De la familia Mustanday Hemos hecho muy bien Este vínculo Porque nos hemos encontrado Porque has confiado En nosotros Y creo que ha sido Muy grande Tu experiencia Con Mustanday Ay pues Estuvo padrísima Me encanta Y pues invítame a más Ivo Una pregunta ¿Qué sentiste Cuando te viste Físicamente en la portada? Pues dije Ay caray Ay caramba Ay caray A la torre Es que se tardó Mucho tiempo En convencerme Porque no quería No quería Bueno no es de que no quisieras No habíamos coincidido Pero no es de que no quisieran Más bien de que A ver ahorita por ejemplo ¿Estás bien? ¿Ahorita estás bien? ¿O te falta? ¿Perdón? ¿Ahorita estás bien físicamente? ¿O te falta? No así me falta ¿Ya vieron? Siempre así son las mujeres No es que me falta esto Ah me falta Tú me decían No espérate Déjame marcar más las piernas No déjame hacer más Lo entiendo Yo lo entiendo Es que la pandemia Se expandió la pandemia Pero platicar es que tú No eres fitness Eres Haces pesas ¿no? Si hago pesas Pero pues ya Ahorita todavía Hace falta un poquito más No pues a ver No pues si me gana Pues señores Así es como llegamos Al final De este programa De Mustang Day Quinta edición En esta temporada En la primera temporada Y pues Mi compañero Pues gracias a todos Como siempre Un placer estar con ustedes Gracias nuevamente Por su atención Y pronto estaremos Con ustedes nuevamente Romy Pues soy Romy Me despido Desde los estudios De Titanio Record No se olviden Que pueden bajar Y ver toda nuestra actividad Y lo que hacemos A través de Titanio Magazine Les mando Un gran saludo Kratos Pues también me despido Estamos muy contentos Por todo el apoyo Que nos han dado En Mustang Day Que recuerden Que somos una familia Y si queremos verlos más Atrapemos unos ponis Pues si Venga por acá Nos vamos a despedir De este programa Con nuestros amigos De esta edición Número 5 En esta corta temporada Y pues vénganse para acá Acomódense Porque todos Vente para acá por favor Vente Pero bueno Esto es Mustang Day Gracias a los camarógrafos Gracias a cabina A los ingenieros Les agradecemos mucho Y pues bueno Esto fue Mustang Day TV En su quinta edición En esta primera temporada Nos vemos señores Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!